... ...conocido ahora mismo, de última hora, que nos habla de una explosión que se ha producido en una estación ferroviaria. De momento las cifras oficiales son, según el Ministerio del Interior, 62 personas, 29 de ellos en la estación de Atocha, 18 en el Pozo del Tío Raimundo y 15 en la estación ferroviaria de Santa Eugenia. 125 son, digamos, los fallecidos. Van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. El gobierno continúa apuntando a ETA y resta credibilidad al comunicante anónimo que esta misma tarde, en nombre de la banda terrorista ETA, llamaba a la televisión pública vasca y al diario Gara para negar que la banda esté detrás de los atentados de Madrid. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. La delegación española y el gobierno español nos dijo que la ETA era responsable y eso los miembros del Consejo lo aceptaron. Señor presidente, señoras y señores comisionados, mi nombre es Pilar Manjón y vengo en representación de la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, de las víctimas, heridos y sus familias, única y exclusivamente, como portavoz de una asociación de víctimas. Cuando hablas bajito, como hablamos nosotros, y además de hablar bajito, las cosas que tienes que decir son cosas que afectan directamente a seres humanos, eso no vende. Quiero dejar constancia de la firme voluntad de la asociación a la que represento para transmitir expresamente el sentir de un colectivo, nunca el mío propio. No es que ya seamos ninguneadas, es que estamos siendo pisoteadas. Deber contribuir a modificar una legislación antiterrorista para que todos esos que serán detenidos cumplan íntegramente sus problemas. Me alegro mucho de hacerlo. Pero el gobierno, desde el primer indicio y desde el primer momento, dijo la verdad. Mantenerla y no enmendarla. O sea, si el día 12 tuvo que ser ETA, tiene que seguir siendo ETA. Es un informe ocultado al juez del Olmo. Es un informe que contiene indicios y pruebas de esas conexiones, de las conexiones con ETA, en un número significativo y muy preocupante. Y yo te puedo decir una cosa. Yo personalmente, como Pilar, la madre de Daniel, a mí me da igual. Ojalá yo hubiera sido ETA. Ojalá. Porque seríamos víctimas de primera. Con el propósito de tratar de ser la voz de los ausentes y de los heridos. En la policía ha sido acusada de poner una mochila bomba. Hay una nueva víctima del 11 de marzo, que es la mujer de un comisario de policía que no ha podido más. No se ha suicidado. ¿Cómo sube tener que ir escoltada por la calle? Han hablado de circunstancias, de manejos, de manipulaciones, de desinformaciones, de confidentes, de desconfianzas. Han hablado de circunlogios y periferias. Han hablado, señorías, de ustedes, esencialmente de ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa. Por eso queremos hacerles presentes hoy. Hoy, por primera vez, se hacen un hueco. Mal que les pese a algunos de ustedes, y a ustedes que preferirían seguir utilizando, a las víctimas como arma arrojadiza y argumento para el desprestigio ajeno. Hoy, hablaremos en nombre de personas, de carne y hueso.